Sempoala tiene en su haber no solo un sinnúmero de famosas y prósperas ex-haciendas pulqueras, Pueblilla, Santa María Tecajete, Cieneguilla, Montecristo, ahí en el más grande municipio en el altiplano hidalguense encontramos otras obras en las que la mano del hombre, la indígena, la de quienes vinieron de otros lares a estas tierras dejó plasmado su arte creativo, una de ellas de dos considerada emblemáticas del lugar de veintes, tierra de toltecas y chichimecas, lo que significa el acueducto del padre Tembleque, grandiosa obra de la arquitectura colonial, ha sido comparada con los más famosos acueductos españoles con 48 kilómetros de extensión, llevó el agua desde Sempoala y hasta Otumba en el vecino estado de México, la otra en el centro de la localidad, el templo y ex-convento de Todos los Santos, edificada en 1570 de estilo plateresco de aquellos conventos fortaleza de cruz cogollada en su atrio, es símbolo y orgullo de los empualenses y parte de los encantos de este pueblo mágico hidalguense, ahí en su centro también encontramos una antigua picota finamente labrada en piedra y que lleva jaguares esculpidos en su base y leones en parte superior, un bello kiosco en vistosa herrería, además de la casa grande, antiguo casco de hacienda que todavía puede ser visitado, vengan a Sempoala que tiene haciendas, que tiene mucho que mostrar porque Hidalgo tiene algo, Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.